12 candidatas de diferentes departamentos del país están participando en el Reinao Nacional del Joropo que se realiza en Villavicencio en el marco de los 50 años del META. La señorita Tolima nos contó un poco de cuáles son las expectativas que tiene en este concurso. Sí, tengo muchísimas expectativas. La principal es ser la reina nacional del Joropo. Represento al folclore, a la música, al departamento del Tolima Grande, al Tolima Bello. Los invito a todos ustedes a que visiten mi departamento. La señorita Quindío, Viviana Mejía Valencia, habla de lo que más le ha gustado de la cultura llanera y resalta un poco de por qué se dice que llano es linda. Toda su gente son súper amables, la elegancia de sus mujeres, la forma en que nos han recibido. O sea, yo nunca había venido a Villavicencio y me he sentido como en mi casa. La representante por el departamento de Antioquia, Ligibet Pérez Hernández, cuenta cómo aprendió a bailar el Joropo y qué tanto ha conocido de la cultura. Joropo, pues en Medellín he practicado algo con la academia, me han enseñado como pasos básicos y aquí pues ya nos están puliendo un poquito más con los bailarines de acá, son espectaculares, nos tienen mucha paciencia también. Del Joropo, conozco que es un baile realmente muy bonito y mucha exigencia física. La señorita Arauca, Ángela María Acua, cuenta de cómo ha sido esta preparación para representar a su departamento en el reinado nacional del Joropo. Bueno, esa preparación fue no de ahorita, sino desde hace mucho, mucho tiempo. Además, bailo Joropo desde muy pequeña, eso lo llevo en la sangre. Me encanta el Joropo, eso lo tengo desde que estaba tal vez en el vientre de mi mamá. Y no, aquí estoy con todas las ganas, feliz para hacerlo demostrar, hacer lo mejor de mí y a tener una buena representación para mi departamento. Las candidatas esperan culminar una agenda en la que además de participar en los actos protocolarios que se desarrollan durante el torneo, disfrutarán de la riqueza natural de las tradiciones llaneras en nuestro departamento. Gracias.